Un poquito batallando con la tecnología, vamos a darle la bienvenida a los amigos de podcast. Amigos de podcast, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Un miércoles bonito otra vez. El día de hoy no estamos en vivo, pero estamos aquí trayéndoles a ustedes lo mejor de nuestro trabajo, echándole todas las ganas del mundo para ustedes. Estamos en Richmond, como siempre, ya casi esperando la Navidad, esperando estas fechas decembrinas, que estamos, bueno, trabajando, pero también tomándonos un poquito de descanso para traerles lo mejor una vez que recarguemos un poquito la pila. Y bueno, el día de hoy les tengo una gran escritora, Ale Wall. Nos acompaña desde Puerto Rico y nos va a hablar sobre su obra literaria. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Antes de que empiece todo este guate, que bueno, no se le olvide apretarle al botoncito de me gusta, apretarle al botoncito de compartir. Recuerde a usted, no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Y bueno, si ya está aquí sentado compartiendo con nosotros, pues también suscríbase al canal en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganos y ya está aquí, ya hizo el trabajo, pues disfrútelo con lo que le traemos. Bienvenidos, bienvenida amiga, Ale Wall desde Puerto Rico. ¿Cómo estás? Hola, bien y tú. Súper bien, súper contenta de estar aquí. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo te va con esto? Acabas de sacar un libro. Cuéntanos sobre tu nuevo libro. Bueno, pues mira, ayer subí en promociones, ¿verdad? Ya conocen mi segundo libro, que se llama Relájate, mija. Relájate, mija, no sé allá, ¿verdad? En tu país, que significa algo, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico, cuando alguien está como que con un estrés, o con cualquier cosa que le haya pasado en el día, un mal rato o algo, pues siempre a uno le dicen como que, ay, nena, relájate, relájate, mija, como que relax. Y ese mija o mi hijo, pues siempre está en todas esas conversaciones de nosotros. Y nada, lo utilicé para el libro, también porque fue una frase que yo tomé el año pasado en un taller, y me pidieron que usara, que me pensara en alguna frase que me ayudara a pasar el día, o como que a confiarme en el día. Y pues yo siempre me digo, relájate, mija, relájate, mija. Y yo digo, y después de eso, como que dije, contra. Eso puede ser un maldito. Por cierto, este libro ya estaba ya casi hecho, no tenía título. Y el libro era otro estilo, era un poquito más morbo, era un poquito más como que humor negro. Pero los mismos más o menos cuentos, pero en un tono un poquito bien como que de humor negro. Y cuando pensé en el título, dije, contra, no, vamos a cambiar un poquito la temática, vamos a hacerlo un poquito gracioso, como a mí me gusta, a mí me gusta la cosa de humor, me gusta burlarme en algo bueno, algo cómico. Entonces, así fue que nació Relájate, mija, las situaciones y los relatos que están en el libro son cosas que me han pasado a mí y que me pasan. Son cosas que han pasado a muchas personas que me han contado, que de rápido que me contaban yo, coño, eso está cool. Pero lo quise hacer de un tono romántico, de un tono gracioso, y yo, pues qué mejor que lo que te dé estrés, pues sea el que te dé la lección, ¿verdad? Que te dé como que el jalón de oreja, como uno dice. Y ayer, pues, después de mucho pensar, ayer lo lancé, el libro, con una preventa, ¿verdad? Que ha sido de menos de 24 horas, ya casi todas las 50 cosas que están vendidas, y yo estoy como que en un estrés, y yo, ¡oh! ¡No puedes creer! Como que estoy rápido. Yo, de verdad que estoy bien, bien sorprendida, es bien distinto a mi primer libro. Es una cosa, obviamente, pica, ¿verdad? Estás, estás como de Relájate, mija. Sí, exactamente, la gente me dice Relájate, mija, tranquila, relax. Pero que estoy como que, ¡guau! Estoy, me siento súper contenta, y a mí este libro me identifica un montón. Yo lo sigo leyendo y me sigo riendo, y a veces se me sale una lagrimita o algo. Pero yo espero que le guste a la gente, porque en verdad es algo que lo hice con mucho amor, y como que necesitaba hacer eso. Necesitaba desahogarme de alguna manera, y pues, lo hice en esos cuentos. No, pues, felicidades por tu libro, que está recién salidito. Vamos a leerlo esta noche. He estado leyendo un poquito el primero, pero no lo puedo soltar. Entonces, me vas a tener que esperar con el segundo de este... Relax, mija, relax, mija, con tranquilidad. ¿Qué me puedes decir de este segundo? ¿Qué fue, qué aprendizaje te dejó? Pues mira, con este segundo, aprendí primero que puedo hacerlo, que puedo seguir escribiendo. Porque a veces, uno como primeriza, se aguanta, ¿verdad? Y no dice, ¿podré o no podré? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo hacerlo? Y me di cuenta que sí pude hacerlo. Me di cuenta que aprendí un montón del primero, de a lo mejor de muchas cosas que hice, y ahora pues las hago mejor, obviamente, en cuestión de escritura, ¿verdad? Y ahora, aprendí que el libro fue un aprendizaje para mí misma como persona, ¿verdad? Y con muchas cosas que yo estaba pasando en ese momento que estaba escribiendo el libro. Aprendí a tener paciencia, porque el libro ya estaba allá, hace ya muchos meses ya estaba allá. Pero con este revolucionario del COVID, que si esto, que si lo otro, pues, se tardó ya. Y aprendí, dije, ok, lo bueno tarda. Vamos a tranquilizarnos, como dice mi libro, vamos a relajarnos, tomarme una copita de vino. Tranquila, mija, que eso va a llegar ya mismo. Vas a hacerlo. Y aprender a tener paciencia, como que un poquito de paciencia y, pues, a relajarme un poquito. No, y escuché mi escritura también. ¡Qué bueno! Estoy mejorando. ¡Qué bueno! Y hablando de estas cosas de la pandemia, ¿cómo viviste tú la pandemia como escritora? Pues, mira, pues, yo, mis libros han sido en la pandemia. Que, gracias a la pandemia, digo, yo, meses antes yo estaba tomando ya el curso, el taller como tal, pero ahí cayó la pandemia. Entonces, pues, a mí, yo digo, a mí me benefició completamente. Porque en la pandemia, pues, yo trabajo como tal normal, ¿verdad? De un trabajo 8 a 5 normal. Y en la pandemia nos movieron remotos a las casas. Entonces, ahí, tuve tantas oportunidades en el sentido de tener un poquito más de tiempo para escribir, un poquito más de tiempo para pensar en temas y en cosas que yo quisiera. Y creo que como escritora me ha ayudado un montón. Me ayudó bastante la pandemia. Y el encierro me ayudó. A mí me gusta estar encerrada. A mí no me ha hecho ningún efecto ni nada contrario. Me encanta. Ahora no. Ahora ya volví a la oficina. Pues, ahora siento que estoy como que ahí dividiendo mi tiempo para poder, entonces, volver a retomar la escritura. Pero estamos ahí ya, ya ahí pronto. Pero me ha beneficiado bastante, sí. Qué bueno, qué bueno que encontraste tu lugar. Y supiste sacarte provecho a estar en casa. Yo creo que muchas personas van a coincidir contigo. Se dieron ese tiempo de descubrirse lo que les gusta y tú ya lo sabías. Entonces, ya te abriste camino para hacerte una mejor escritora y publicar tus dos libros. Este primero de Encuerándome, que es el que estoy en proceso leyendo, me parece algo fantástico. ¿Qué me cuentas de Encuerándome? Encuerándome. Mira, Encuerándome, lo primero, como te había contado ahorita que estábamos hablando, a mí siempre desde pequeña me han encantado, ¿verdad? Las cosas así, eróticas. Digo, en mi mente nunca se lo decía a nadie. Ahora que la gente lo sepa. Desde pequeña. Y mi intención de pequeña nunca fue escribir una novela erótica. Simplemente me gustaba. A mí me gustaba mucho leer el libro también de medicina, de enciclopedia. A mí me gustaba mucho la enciclopedia. Leía, como te conté, con Dorito. Leía novelitas. Me gustaban mucho las cosas románticas, pero con toques eróticos desde pequeña. Pero mi intención nunca fue escribir una novela erótica. Yo quería escribir columnas. Yo estudié comunicaciones porque quería escribir columnas. Porque me gustaba ese tema de yo poder hablar de un tema en específico. Y después de eso yo escribía poesía, poemita, cosas así, random, como uno dice, de amor. Y ya sabes que uno escribe, muchas personas que escribimos poesía, ¿verdad? Las escribimos, depende de nuestro estado de ánimo. Sí. Pues casi todas las mías eran de tristeza, de amor, de todas esas cosas. Y este, pues cuando yo empecé a coger el taller, mi intención no era publicar un libro. Yo empecé un trabajo y tenía tiempo y quería hacer algo para mí. Y llegó esa oportunidad así de la nada. Y yo, pues vamos a avanzarnos. Y nos piden buscar el título primero. Y yo, que más o menos yo sé lo que yo quiero. Yo quiero escribir de una mujer, que sea algo mágico, pero que sea como que media loquillada. Que le guste vivir su vida. Que no sea la típica mujer rosita, boba por ahí, ¿no? Que le guste y haga lo que le dé la gana. Pero que sea algo que tenga sexo. Y yo, y buscando palabras, yo, que sea como una abuela, que sea, qué sé yo, que yo encuerándome. ¿En qué es la palabra? Pero yo dije, encuerándome, yo no quería usarla como el significado de quitarse la ropa. El verbo, el acto de quitarse la ropa. Yo lo hice también por la cuestión de encuerándome, por quitarse los prejuicios, quitarse el sentirse avergonzada porque te guste el tema del erotismo. O porque te guste ver de eso. O ver películas. Hay mucha gente que le da patrón decirlo. Como que, ahora me di cuenta de que, ¿verdad? ¿Por qué le da patrón? Eso es algo normal. Eso es algo que el mundo hace. Que te encuerdes de lo que tú sientes. De que si no te gusta esto, le dices que no. Y si te gusta, sí. Y quería dibujar ese personaje de esa mujer que no mucha gente habla o que mucha gente critica. Y que la gente, la tacha, puede decir que es una mujer una cuera o lo que sea. Cuando en verdad, mire, ¿por qué al hombre no le dicen eso? Y a la mujer sí. Entonces, pues quería dibujar ese tipo de mujer que fuera graciosa, que fuera como que media, qué sé yo, media loquilladita y que dijera lo que ella sintiera. Y quería salirme un poquito de la línea de las novelas y películas eróticas que hay, ¿verdad? En el mercado que son siempre, termina siendo cursi y rositas que no está mal, ¿verdad? Está bien. Y ahí fue que le metí la fantasía. Micaela tiene muchas experiencias eróticas con muchas cosas, incluyendo criaturas místicas que a mí me encantan. Y quise meter también el tono humorístico con los animalitos, porque me gusta. Y pues fue toda una locura, yo digo, una locura. Micaela pasa por un montón de cosas. ¡Qué bien! Y sí, yo creo que tienes mucha razón en este tema que mencionas de encuerándome, que sí, yo creo que muchas personas, sí nos falta un poquito abrirnos en ese aspecto, de que nos gustan las mami porn, le dicen, en muchos lados. Y estamos ahí escondidas con el libro, ahora con esto de las tabletas. Bueno, ya es más fácil, ya no tienes que esconder la portada. También lo vimos mucho cuando salió esta serie de las 50 sombras, como muchos le cortaban la portada y iban con su librito para que las personas no se dieran cuenta de lo que estabas leyendo. Ah, pero eso es, ¿por qué? Porque, yo digo, cuando un hombre dice que va a un cita de mujeres que bailan o lo que sea, lo alaban y no le dicen nada malo. O perdón, la mujer lee un libro erótico o ve una película si te gusta o lee un reato erótico y ya eres una, qué sé yo, buena, lo que sea. Porque, ¿por qué te gusta? Eso no es nada malo. No estás haciendo nada malo, no estás ofendiendo, no estás matando, no estás haciendo nada malo. Simplemente te gusta algo como comer o como jugar o hacer deporte, lo que sea. Pero sí, es verdad lo que tú dices, la tapan, tapan cuando ven los libros y todo eso. Sí, yo creo que todavía hay muchos prejuicios allá afuera, pero yo creo que el principal prejuicio que existe es en el de nosotros mismos, de no verlo algo normal. De tantos cuadros que hay, que arte, que desnudos y todo eso, ¿por qué no lo vemos de la misma manera en los libros? Es verdad, sí, sí, no lo había pensado de esa manera, tienes razón. ¿Por qué no vemos el arte en el libro si lo pintan? Si pintan mujeres o hombres desnudos y le encanta a la gente y lo ven en película o en el libro, ya es malo. Sí, 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 yo creo que ya hay que, hay que dejarnos eso tan, yo creo que más que nada las mujeres somos las que nos atacamos unas mismas. Yo, la verdad, a comentarios de hombres no he escuchado mucho, pero las mujeres sí, existen en todas las redes sociales, cómo se atacan unas a otras, ya sea cuando subes una foto sexy o cuando publicas algo así sensual. Las primeras que se atacan son las mismas mujeres. Sí, tienes razón, es verdad, porque yo a veces, yo sigo a algunas artistas, ¿verdad?, que se tiran fotos sensuales, enseñando su cuerpo, que se chave lo que enseñen, pero son las mismas mujeres las que le tiran a ellas. Es como que, ¿por qué nos tenemos que tirar una a la otra si debemos como que ir por el mismo camino todas y apoyándonos, ¿verdad? Y los hombres aplaudiendo la belleza y los hombres súper contentos y las mujeres ahí peleándose entre ellas, sí, tienes toda la razón. Sí, porque no sé si te has fijado, bueno, ya es también un tema muy sonado en las redes sociales de que los hombres, si le dices al amigo, hey, dile a mi novia que estoy contigo, rápido, en cuanto la novia llama, sí está aquí conmigo, ahorita no puede hablar. Entonces, ¿por qué esa misma hermandad no puede existir en las mujeres? Si le dices a tu amiga, hey, voy a, dile a mi novio que estoy contigo, ya le está texteando, hey, no está conmigo, pero quiere que te diga, nosotras mismas nos tiramos duro. Sí, es verdad, es como que una competencia, una pelea, un odio, que yo digo, las mismas mujeres comentamos el propio odio entre nosotras, yo para, somos iguales, como que no está, nadie está ofendiendo a nadie, no te gusta, pues no vea, no te gusta apagar el televisor o no lea, lo que sea, pero sí, y por eso es que yo admiro mucho a los hombres, los hombres tienen una cosa de estar relajados, pero la mayoría como que no les importa, apoyan siempre, tienen esta cosa de hermandad, y hay unas mujeres que a veces están como que en unas peleas y unas cosas fuertes. Así es, y en el sentido literario, ¿tú eres self-published o estás bajo una casa editorial? No, yo misma me publiqué, yo tengo una editora, que ella se llama Yarisa Tolentino, de En Calma, pero ella solamente me dio, me diagramó y me hizo la portada, y yo pues me publiqué yo misma directamente, y me he hecho la promoción y todo yo misma, pero ella fue la que me editó el libro, porque no lo podía hacer sola, y ahora que escribo, que ya tengo el segundo, me sigo dando cuenta que sola, 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 yo prefiero andar de mano de alguien que me ayude, de alguien que me corrija, de alguien que me diga esto, lo hacía, ¿no? Y ha sido obviamente de súper gran ayuda, lo mejor que he hecho, porque no lo hubiera podido hacer sin ella, pero ella me edita, y yo entonces lo subo, lo publico, y lo promociono yo misma. Claro, sí, se llama ser escritor independiente, pero en realidad dependes de tu equipo, no hay un escritor independiente que haga un buen trabajo por sí mismo, se necesita un equipo, y ¿cómo fue el proceso tuyo de encontrar tu equipo? Eres de una sola persona, pero ¿cómo encontraste a esta persona? Pues, mira, de casualidad, ella empeña a talleres como tal, a mí me salió random, es ahí cuando el algoritmo de Facebook e Instagram, no sé cómo va, se parece que estaba oliendo, que yo quería hacer algo con mi vida, y me salió este taller, yo tomé el taller con ella, porque ella da talleres para hacer manos, ella dio una certificación, y ella da talleres para hacer manuscritos en ocho semanas, manuscritos solamente, pero ella de por sí es editora, y ella tiene su equipo de artista gráfico, que es la de las portadas, y entonces pues ahí terminé el manuscrito, y obviamente pues la escogí a ella para hacer el manuscrito, porque ella ya la había leído ya, y yo tampoco iba a ir con otra persona que tuviera que ir desde un principio, a empezar todo de nuevo, ella ya me conocía, tenía todo, ya sabía mi idea, le encantaba la idea, ella ya desde el primer día me ha apoyado con ese idea del erótico y todo, y me he quedado con ella, con el segundo también, igual, y entonces gracias a esos retos que yo tomo con ella y talleres, yo escribo, yo puedo escribir, porque me da una rutina y una constancia, y lo veo como algo que tengo que hacer, y me da esa sensación que es importante, y me ayuda obviamente también, y pues nada, con ella, pues estoy con ella, y estoy con el artista gráfico que es Dani, que ella entonces es la que hace la portada. Claro, se necesita un equipo, especialmente yo creo entre tu editora, la relación del diseñador, claro, también es muy importante, pero yo siento que construir un vínculo con tu editora es bien importante, porque tiene que conocerte ella lo que tú esperas, y también tú debes que comunicarle a tu editora o editor lo que tú esperas de ella, ¿cómo fue para ti entablar esta relación con tu editora? Pues mira, desde un principio decimos que, porque es lo que tú dices, es importante la química y que haya un mismo tono en la cuestión de que, o han habido de que ella, yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, o ella conmigo, pero ¿cómo no llega a un happy medium? y ¿cómo arreglar algo que a lo mejor pareja que está mal o está bien? Yo con ella hice el clic bien rápido, ella más o menos tenemos la misma edad, ella tiene las mismas ideas de ella, concuerdan bastante similares a las mías, ella le encantan los temas que yo le traigo a la mesa, ella le gusta mis ideas, eso es lo que me gusta, y le gusta que le encanta, que se emocione igual que yo, y eso para mí es importante, porque yo sé que hay editoriales que simplemente editan, y que no tienen esa pasión por lo que están editando, pero ella, ella sí, los libros con ella, de verdad que fue, yo creo que fue algo bien orgánico, fue algo bien orgánico, fue algo de que no fue de mucho trabajo, el estar con ella, el trabajar con ella fue algo bien, bien relajado, bien tranquilo, no he tenido problemas con ella, para nada, y sí, obviamente han habido cosas que ella me ha tenido que corregir, porque yo soy principiante, yo le digo a ella lo que tú digas, porque tú eres la espécie, yo le pongo la idea y tú me ayudas, y esa relación de verdad que yo adquiero un montón y la admiro, yo le di gracias a ella, que los libros míos son también gracias a ella. Qué bien, sí, yo también siempre le digo a mi editor, gracias por hacerme ver inteligente ante el público. Eso es lo que yo le digo a ella, y le digo a todo el mundo, yo, mira, yo no, yo, yo creo que yo nunca podría escribir sin una, sin ella, sin la editora, porque me hace ver, obviamente como tú dices, me hace ver más inteligente, me hace ver, el escritor, coge una vida distinta, y este, y más cuando tú tienes conexión, ay, yo sé que hay, yo conozco muchas personas, o sea, hay mucha gente que está en editorial, es que los editores, simplemente como te dije, miran y ya ir para adelante, pero, mi editora, no, ella es como que tiene esa cosa, de que ella le gusta también, sí, así que se nota, se nota el amor, y se nota la pasión que ella lo hace, y, sí, nos llevamos súper bien, a mí me encanta, yo, yo si voy a hacer libros toda la vida, tiene que ser con una editora, y tiene que ser obviamente con ella, como le digo, tú no te puedes ir de mi lado. Así es, y sí cuesta trabajo encontrar el editor, pero una vez que lo encuentras, te vas a dar cuenta, que, que era lo tuyo, porque pues, el, el escritor no puede hacer su propia edición, porque los escritores tenemos nuestro propio, nuestro propio viaje, y nos vamos por la misma ruta, y tiene que haber alguien que te diga, no, por ahí no es. Tienes razón, porque, si me, si, si es por mí, yo escribo como yo hablo, o sea, ahí, bien calle, bien ahí, qué sé yo, qué, o sea, como yo lo siento, sí, mis escritos son así, son, son sencillos, porque la gente no entienda, vocabulario normal, pero, ella, ella tenía que, o sea, tenía que estar ahí, porque le da otro toque distinto, y, ok, no, vale, aquí, esta no, así no, o sea, vámonos a sí mismo, pero de otra manera, un poquito más, más distinta, y si no, yo, yo sin ella no, no hubiera podido escribir estos libros. Sí, y es como una negociación, es por, por lo que necesitas tener esta química con tu editora, porque es una negociación, ella hace una propuesta, tú haces la otra, y como tú dices, se encuentran en, en un, en un happy medium, que, que sea, no, quiero decir lo correcto, pero no sé, tal vez lo correcto en el momento, lo, lo que se escucha bien. Sí, yo, yo pienso que sí, es como que, la relación, es como tú dices, es como cuando la gente va a los psicólogos o psiquiatras, tienes que hacer clic con la persona, porque si no, no vas a poder bregar, y, y con la editora o editor, tiene que ser así, y, y yo creo que es el, el éxito también, de, de uno sentirse contento con lo que uno hace, porque, y sientes que alguien te está, que aunque el mundo entero no te compre el ida, pero tu editor está ahí dándote apoyo. Así es, también, necesitas ese, ese, equipo que te ayuda a levantarte, porque esto de ser escritor no, siempre, es muy remunerante, hay días de que dices, no, yo aquí dejo todo, y, y, y necesitas también a ese equipo que te diga, no, 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 vámonos para arriba, seguir escribiendo, así es, de verdad es importante, sí, es como los chili del de uno. Sí, también, y tú que aconsejarías a estas personas que están a punto de, de, de escribir el libro, yo creo que siempre, todos hemos pasado por, por ese proceso, del de que quieres, quieres, pero no sabes cómo comenzar, tú que le aconsejarías a alguien que está en, en esta etapa de la escritura, de que quiere salir, pero como que no se anima. Pues mira, yo lo primero que, que, que digo, y es lo que siempre le digo, le comento, verdad, a mi editora, y a otras personas que, con quien hablo, es que lo tomen en serio, que, que, si tú quieres escribir, no lo veas como, como un pasatiempo, porque los pasatiembros, los pasatiembros a veces se dejan a un lado, y no los cogen, no los retomas, tómalo como algo en serio, tú quieres escribir, tú quieres publicar un libro, porque escribir es una cosa, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede postre en las redes, lo que, cualquier poema, lo que sea, tú quieres publicar, tú quieres que la gente te lea, pues, póngalo en serio, o sea, hazte un, un, una rutina, o lo que tú quieras hacer, saca tiempo, este, oye, yo escribí, yo escribí mi manuscrito en ocho semanas, y yo lo que sacaba del día, era menos de una hora, o sea, que, que no es que tú vas a estar, todo el día escribiendo un, un libro, o lo que sea, depende de lo que tú quieras escribir, ¿verdad? Pero es que, lo primero que yo digo es, tómalo en serio, tú quieres hacerlo, hazlo, no tienes dinero, ahorra dinero, no puedes ahorrar, busca todo tu trabajo, es dinero, hay que gastar dinero, esa es la realidad, hay que gastar dinero, si tú quieres publicar y hacerlo bien, no tienes chavo, pues mira, busca, qué sé yo, busca todo trabajo, o lo que sea, no tienes, este, la otra cosa que dicen mucho, ah, que no me viene la musa, no tienes que tener musa para escribir, siéntate a escribir, cuando yo escribía, cuando yo escribía encuadrándome, hubo muchas, este, escenas que yo no sabía, yo, yo nunca he estado con un personaje místico en mi vida, ¿cómo yo voy a escribir de eso? Entonces, no me llegaba la musa, pues, ¿qué yo hacía? Pues, buscaba información de, de, de eso, ¿verdad? Y ahí me llegaba para escribir, me llegaba la idea, pero oblícate, si tú quieres hacerlo, hay que obligarse un poquito para poder hacerlo. Este, tercero, aunque pienses que tu tema no es relevante, aunque pienses que tu tema nadie lo va a leer, aunque pienses que tu tema no le va a gustar a nadie, todos los temas, siempre hay un público para todos los temas, siempre, 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 yo pensé que, que no, yo tenía mucho miedo cuando tiré encuerándome, porque decía, nadie me va a leer o algo así, siempre va a haber alguien, siempre, o sea, va a haber alguien que le va a gustar, alguien que lo va a leer, así es una persona, que, que no te dé miedo, que, pero que a la misma vez lo tome en serio, yo creo que eso es lo más importante, que, que, que seas disciplinario, y que tome esto como un trabajo, y como en el, el fin de publicar, porque, escritores, sabemos mucho que escribimos en las redes, pero si tú quieres dejar un legado, que alguien se acuerde de ti, que alguien te recuerde por tus letras, o algo, o, coge en serio lo de, lo de escribir y lo de publicar, porque es una satisfacción bien grande, para uno mismo, y la autoestima también, así que, sí, creo que lo más importante es que lo tomen en serio, Y hablando de escribir, ¿cómo es tu rutina para escribir? ¿Qué es lo que, tienes algún ritual, o qué es lo que haces antes de escribir? Pues mira, yo, pues antes no sabía, o sea, yo pensaba, lo que te dije, que te había que escribir, que llegue a la musa, musa, que sigue esto para escribir, cuando empecé a tomar estos talleres, que empecé a, a, a aprender de técnica, y a tomarla en serio, de que, coño, yo quiero, o sea, quiero publicar y quiero escribir, vamos a hacer una, una rutina, pues yo antes, yo trabajo ocho a cinco, yo llegaba a casa, entre cinco a seis y media, pues yo escribía, pero entonces veía que, no me podía como concentrar, porque estaba como que, salía del trabajo, y estaba como que así, le daba comida a los animales, después de eso, hacía ejercicio, y estaba como que, bien hype, bien, y yo dije, no, vamos a cambiar la rutina, llegaba del trabajo, hacía todo lo que tenía que hacer con los animales, hacía ejercicio, y a las siete y media, pues vamos, yo no puedo escribir con música, porque yo, yo no puedo hacer, yo no puedo hacer dos cosas, a ver, si escribo con música, empiezo a cantar, así que, pues no puedo, pues eso sí, tengo que tener un ruido, pues pongo el televisor, en cualquier canal, que estén random dando, y entonces sacaba, por lo menos, trataba de hacer, tres páginas diarias, para poder completar, ¿verdad?, lo que yo quería del libro, y tomaba, y cogía por lo menos, yo lo dividía, como ya, yo lo que hacía, yo hago una, yo hago una propuesta, me enseñaron a hacer una propuesta del libro, pues yo, pues quiero hacer este libro, con este título, de qué trata, los temas, los capítulos, yo iba capítulo por capítulo, pues este primer día, vamos de siete y media de la noche, a ocho y media, más o menos, tampoco estoy hasta las tantas, porque, yo tengo que dormir, yo no puedo estar sin dormir, y me sentaba, ponía el timer, ¡tap!, este primer capítulo, vamos a hablar de, este, de, de Sebastián, en el libro, ahí, ok, esto es lo que yo quiero hacer, en este capítulo, no me llegó la musa, no sé escribir, pues mira, vamos a buscar información, sobre, pues, este, relaciones con, con personas prohibidas, o cosas así, y empezaba, ahí empezaba yo, a buscar información, y me llegaba, yo, ok, pues ahora, está tardo de empezar a escribir, y escribía, terminaba, y ya lo dejaba ahí, si no terminaba las tres páginas, al otro día, a la misma, a la misma hora de la noche, volvía de nuevo, no llegaba la musa, pero entonces, cuando yo lo dejaba, ya por el día, me llegaban ideas, pues yo lo que hacía, era que las apuntaba, y ahí entonces, seguía por la noche, pero lo, lo hacía como si fuera un trabajo, o sea, de la hora, después de ejercicio, estaba más, como, estaba como que relajada, ya, la idea, el cerebro ya estaba ya, bajito, de tanto estrés del día, y entonces, ahí me llegaba, yo, pero yo voy, capítulo por capítulo, yo los divido, y si no, me llega una idea, pues busco información, de lo que yo quiero escribir, y ahí me llegan las ideas, y ahí entonces, empiezo a desbordar, y después, corrijo, así, más o menos, esa es mi rutina, y música, y nada de más, solamente sonidos, así de la televisión, para yo saber que estoy acompañada, de alguien. Es bien importante eso que dices, no todos los planes trabajan para las mismas personas, pero tener un plan es bien importante, porque si te sientas a escribir, en una hoja blanca, o sea, es como receta para, para el fracaso, cuando te vas a sentar a escribir, ya debes que llevar un plan, ya debes que tener una idea, de lo que vas a escribir ese día, como tú dices, a ti te trabaja eso de dividir, por capítulos, en ciertos días, se escribe cierto capítulo, pero tú ya tienes esta estructura, para escribir. Sí, eso, eso fue parte de lo que, lo que me enseñó mi editora, eso sí, si no te sale uno, pues, ya bien, sigue con el otro, pero, la estructura, y el, y hacer una propuesta, y el, y decir, mira, de esto, mis personajes son así, describir los personajes, los capítulos son tan, que va, que va a haber en cada capítulo, y ahí entonces, empieza, eso sí, hubo momentos, en que no sabía, que escribir, en el de Relájate Mija, hubo momentos, de algunos capítulos, que no sabía, porque, eran cosas como personales, mía, y me, ahí, estaba con ese, trajín emocional, y no, no, no podía pensar en nada, y pues, seguía con el otro, pero después volvía, porque tampoco a mí, yo no podía terminar, y volver, pero, pero sí, la rutina, el tener un, un plan, yo creo que ayuda, tú no puedes decir, escribir, y como que, tener esa idea, mágica en la mente, no hay que ir, tratarlo como un trabajo, como que, mira, o sea, lo tengo que hacer, sí, sí, verlo como, es, el escribir, si ya te gusta, ya, dedicarte a, a esto, tal vez, no de, de, de tiempo completo, como tú que, tienes tu trabajo, pero dedicas dos o tres horas al día, para tu escritura, ser, si ya, tienes, algo serio, que quieres escribir, que quieres publicar un libro, pues, tratarlo así de serio, el mismo proceso, pase lo que pase, te sientas a escribir, lo que salga, no, no es necesario que la primera, sea, un capítulo perfecto, pero ya, teniendo algo escrito, ya lo vas perfeccionando, exactamente, yo digo, yo estoy relajando, yo le digo a mi editora, se escucha gracioso, y a lo mejor, puede ser que se escuche, pero yo digo a ella, para eso yo te tengo, yo escribo el manuscrito, y después tú me ayudas a correcirlo, para yo, eso, tú sabes que, eso fue, yo tenía mucho, mucho miedo, porque yo decía, coño, yo voy a escribir esto, y si queda mal, que si esto, que si lo otro, y una de las cosas que mi editora me enseñó, fue, tú escribes el manuscrito como sea, me importa que tenga, este, errores, horrores, tú escribes, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, obviamente, pero no te frustres, si, si dejas un acento o no, o sea, para eso después lo corriges, y si no, para eso están los editores que te van a ayudar, y eso a mí me ha quitado un peso de encima, tan y tan y tan grande, porque obviamente yo siempre, yo siempre trato de que, de que sea lo mejor posible, pero yo sé que tengo un backup con mi editora que me va a ayudar, que me va a ayudar a corregir, y que me siento un poco mejor, más tranquila, de que, de que no tengo que ser perfecta, como, como nos obligamos muchas veces, ¿verdad? a querer que sea desde el principio perfecto, cuando de verdad que no tiene que ser así. Sí, el primer, yo digo, yo, yo lo divido el proceso entre tres veces, el primero es escribir lo que salga, lo que sientas que salga, llenar hojas, el segundo ya lo vas estructurando, y ya en el tercero ya sacas la perfección, que pues, por lo mismo que te dices, no es necesariamente perfecto, pero pues ya, cuando llega para la editora, ya tiene que hacer sentido, por lo menos. Exactamente, y que esté un poquito bien, que no sea que, que esté todo ahí, una bomba, pero, pero sí, yo, con el segundo libro, yo aprendí un montón, aprendí un montón a, a releer y a corregir, y a yo misma, yo, para cuando se lo dé a ella, no se esté tan mal, que tampoco me diga, ¿qué es esto? o que se, que se, que se vuelva loca, y este, y sí, cada vez voy aprendiendo más, y, y sigo aprendiendo, y, pero hay que tener consistencia, y hay que tener como que un, una rutina, día. Sí, y, y la consistencia te va haciendo, te va perfeccionando con el tiempo, tal vez, el primer libro no, no es tan bueno, tal vez, te costó más trabajo, pero en el segundo, ya vas aplicando la experiencia aprendida, en el tercero, ya te va mejor, y el, el trabajo de todo esto, es no dejar de hacerlo. ¿no? Exactamente, sí, es seguir haciéndolo, y, y también, leer, leer también, o sea, es bueno leer también, es bueno, este, ahora mismo yo estoy, hice un stop, cuando estoy tirando, tiré el segundo libro, estoy leyendo un poco, para ver estilos de otras personas, pero ya, ya mismo, y ahora vuelvo de nuevo a, a escribir, así que ya la lectura, ya se va por un tiempo, este, a menos que no sea de lo que vaya a escribir, pero, es bueno leer también, es bueno, este, conocer otros autores, yo, gracias a que estoy ahora con esto de escribir, ¿verdad? He conocido un montón de autores, un montón, un montón, y este, y las experiencias de ellos, lo que han escrito, pues me han ayudado también a mí, así que, soy importante también. Si, estar abierto siempre a, a otros, a otros consejos, a lo que trabaja para uno, como ya lo dije, tal vez no trabaja para ti, pero puedes ajustarlo, a tu estilo de vida, a tu estilo de escritura, siempre es bueno estar abierto a otras ideas. Sí, sí, es súper importante, y escuchar también, escuchar lo que te digan, escuchar comentarios del libro, de uno, este, importante, y, esta, todo esto a mí me tiene, a mí me tiene como, como cuando uno se hace un tatuaje, que uno quiere otro, y otro, y otro, y así estico los libros, yo quiero otro, quiero más. Sí, 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 entiendo, porque publicas el, el primero, estás con el, eso de, de, el estrés de que ya va a salir, que hace falta esto, que hace falta otro, sale, y al otro día ya estás, y el segundo, empezamos, o el tercero, el que sigue, porque sí, esa, 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 adrenalina es contagiosa, es contagiosa, sí, sí, demasiado, no se siente, digo, yo lo hago para mí, verdad, porque me hace sentir a mí bien, personalmente, y este, y mi autoestima, pues, se eleva un poco, yo me siento bien, conmigo misma, de que yo hice, yo tengo en casa, yo, yo hasta saco póster de las portadas, y yo las pego en casa, como si fueran cuadros, para cuando yo llego a casa, yo los veo, yo, yo escribí eso, como que, yo misma me doy, yo misma me abrazo, ya, y mira, le siento súper bien, este, y eso de verdad que, que yo creo que eso es, eso es un plus. Sí, me imagino que sí, y hablando de, de los comentarios, ¿cómo recibes tú los comentarios, de tus lectores? Pues mira, hasta ahora, han sido buenos, yo, hasta ahora nadie me, los únicos comentarios, que he recibido, que son medio raros, es de cuando las, cuando me escriben, en las redes, gente, ya tú sabes, que uno escribe erótico, y piensan que uno, es cualquier cosa, pero eso, eso son menos, eso últimamente, al principio como que no, pero últimamente como que, recibo esos tipos de, de mensajes, pues nada, no los pichean, pero, hasta ahora, los comentarios, han sido, bueno, yo me he sorprendido, porque yo no, yo no pensé, que de verdad, que le iba a gustar a la gente, digo, sí, porque a mí me gustaba, pero el miedo de que, del qué dirán o algo, pues, la gente, me ha hecho unos comentarios, buenísimos, y lo que más, me ha sorprendido, es que, me hacen comentarios de, de cosas de la novela, que, que yo digo, wow, me están hablando de, de, de Hakana, cuando, yo no escribí, mucho de Hakana, pero me están preguntando, que, muchas cosas, que por qué esto, que por qué lo otro, y yo, leíste, si me hiciste bien la novela, y te fuiste bien, bien lejos, pero, esas, esas preguntas que me han hecho, de, de Hakana, de que si me cae, de que si esto, que yo misma, no me había cuestionado, pero que llegue el segundo libro, pues del cual no me voy a hacer todo eso, pero, los comentarios han sido buenos, los comentarios han sido, no tan solo, en la cuestión de que es erótico, verdad, y que es gracioso, me han comentado, cosas, tan buenas, como, como el, el, el que, Marco, este, pues a una mujer, que le gusta liberarse, que le gusta decir lo que es, que le encanta, este, que es súper gracioso, yo quería, que el libro no fuera, que fuera erótico, verdad, pero que tú, que la gente se riera, porque a mí me gusta reírme, a mí, lo erótico a mí me gusta, pero me gusta que sea, este, gracioso, que sea humorístico, eh, le han, hay muchas personas que, que me han comentado, que me gusta, el estilo que está escrito, que es como que tan sencillo, de una manera simple, de una manera al grano, que todo el mundo lo puede entender, que son palabras que, que son comunes y corrientes, que todo el mundo dice, en cualquier momento, en esos momentos, verdad, no lo quería florear tanto, porque yo no soy así, y porque quería hacer algo, como todo el mundo habla, así, right true, como decimos aquí en Puerto Rico, y, y de verdad que me he sorprendido, nadie me ha dicho, nada malo, hasta ahora, yo no sé si, si los comentarios, no me lo habían dicho, pero hasta ahora no, al contrario, la gente, lo ha tomado súper bien, yo estoy súper sorprendida, y venga, me da hasta macho, como lo dicen en Puerto Rico, este, que sigo recibiendo, un comentario, todos los días, de la gente, y, y yo, a mí me encanta, de verdad, yo me río un montón, como que yo me la disfrute, y yo, yo lo sigo leyendo, yo me río también, porque me gusta. Qué bueno, y es más que nada, que esto que mencionabas, que tú también lees otros autores, y, y es la ventaja de leer, otros géneros, otros, otro tipo de libros, de que tú vas leyendo, y vas conociendo, lo que a ti te gusta, lo que te gustaría encontrar, en otros libros, y es cuando entras tú, como, como escritor, a hacer este trabajo, que a ti te gustaría encontrar, en un libro. Sí, no, y ahora que estoy leyendo, que estoy dándome la tarea, ¿verdad?, de leer más autores puertorriqueños, porque ahora hay un boom súper grande, digo, no, no es que están, no es que son nuevos los autores, que están ahora, es que a lo mejor estaban, pero uno no los conocía, yo creo que la pandemia, ha hecho que, que salgamos a la luz, mucho, ¿verdad?, por todo esto de las redes sociales, que, gracias a las redes, nos hemos dado a conocer, yo creo que eso ha sido un paro, y leerlo, y ver los estilos, y ver con quién uno más, este, se conecta, en la forma de escribir, en la forma de expresarse, o decir unas palabras, yo creo que ha sido, súper fabuloso, súper fabuloso, y a mí me ha ayudado un montón, porque me siento identificada, porque, digo, pues mira, así como yo, escribo, hay otros que también escriben como yo, y de eso me gusta, porque no me siento tan sola. Qué bien, perfecto, y qué es lo que viene para ti, qué, qué vamos a ver ahora, ya tienes dos libros, en qué estás trabajando, qué es lo que te gustaría hacer, pues mira, este, ahora ya, ya tiré, ya tengo el segundo libro, el año que viene, voy a tirar la segunda parte de Encuerándome, que ya tengo ya el manuscrito, ya he escrito, lo que falta, pues obviamente corregirlo, editarlo, etcétera, pero eso ya para el año que viene, ahora voy a empezar el mes que viene, a escribir el otro manuscrito, que va a ser más o menos estilo, relájate mija, pero un libro de cuentos también, pensando, pero todavía no sé, más o menos igual, pero el libro de cuentos, pero lo que ahora es, me voy a dedicar a darle promo a Relájate Mija, y a Encuerándome también, obviamente, pero el año que viene, es la segunda parte de Encuerándome, y ahí entonces voy a abundar un poquito más, en todos esos temas que, todo el mundo ha querido saber de Micaela, y de la historia, y de todo, y entonces eso, en eso estamos, ahora, ya en noviembre empiezo de nuevo a escribir, así que, vamos a ver este, cuando tiro el otro, y el año que viene con Encuerándome 2. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Entonces ya sería tu tercer libro, esta, las fechas decembrinas, vas a relajarte tal vez un poquito, escribir más, ¿cómo es tu tiempo de relajación? ¿O escribes más, o tal vez, te dedicas a hacer otra cosa? Pues mira, yo, pues, trabajo, ¿verdad? Normal, hago ejercicio, digo, yo disimulo que hago ejercicio, ¿verdad? Porque, yo hago ejercicio haciéndolo, yo, no me importe, yo odio hacer ejercicio, pero lo hago, este, pero me obligo, o sea, me obligo a hacerlo, y, yo, yo no soy de salir tampoco, tanto, yo no soy de, 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 de hangueo, como uno dice, yo estoy más en mi casa, y cuando me pongo para hacer un manuscrito, pues, ahí, no me encierro, bueno, me encierro, obviamente, en el sentido de que trato de no salir, de estar en casa, y, y cogerlo, tomarlo en serio, como yo digo, este, pero yo, yo soy muy rutinaria, mi vida, yo no, yo no puedo salirme mucho de, de lo que yo tengo programado en la semana, porque me, me pierdo un poquito, y yo, para relajarme, lo que yo hago es tomarme mi copita de vino, antes de dormir, veo, media hora de, de, de algo, lo que sea, leo algo, y, entonces, es mi relajación, diaria, porque lo, lo demás es algo que, las otras cosas son, son cosas que me gustan hacer, porque hay mucho que trabajar, y hay mucho que creer, pero, pero es con gusto que lo hago, que, para mí relajarme en una copita de vino, media hora ver televisión, y después me cuento dormir. Qué bien, también hay que tener, ese tiempo de, de salir de la rutina, de todo esto, y, sí, y, y de vaciar la mente, yo creo que también, porque a veces, a veces uno, cuando, cuando me pongo a escribir, los manuscritos, más el trabajo, más, más el diario vivir, la mente está así, que por eso es que, media hora de televisión, de cualquier, porquería que haya en la televisión, como yo digo, que me haga, como que, desconectarme, y no pensar en nada, y relajarme, cuando se el otro día vuelve. Qué bien, me parece perfecto, que te des ese tiempo, para ti misma, de self care, decimos, de cuidado a ti misma, qué bien, pues bueno, muchas gracias, Ale, por haber estado con nosotros, ha sido un gusto, tenerte aquí, conocer, sobre, tu, tu literatura, sobre tus libros, sobre tu proceso, en especial, que lo que te sirve a ti, ojalá que las personas, que nos están escuchando, utilicen esta información, y la acomoden, a su propio proceso, ya tú, con lo que nos comentabas, les diste, como, un comienzo, desde donde partir, y pues ya cada quien, irá conociendo, su propio proceso, sí, gracias a ti, de verdad que estoy súper contenta, y, pero de verdad que, que tomen en serio, las personas que quieran escribir, esto, porque, esto no lo tomen como un hobby, o como que un sueño, o algo se puede hacer, pero, hay que, hay que sudar, hay que sudar, y hay que proponérselo, y hacerlo, y hacerlo, pero tener una rutina, y una disciplina, que eso es lo más importante, así es, ya lo escucharon, hay que, hay que echarle las ganas, a esto, hay que proponérselo, y hay que hacerlo, más que nada, el primer paso, para ser un escritor, pues hay que ponerse a escribir, así de simple, y pues bueno, un mil gracias, por haber estado, con nosotros, esperemos tenerte pronto, con tu próximo libro, tal vez, claro, claro que sí, gracias, gracias a ti también, por la invitación, y nada, y espero que compartan, y compartan el video, ya saben, aprietenle al botoncito, de compartir, es gratis, no le cuesta nada, y a nosotros, nos ayuda bastante, nos vemos Ale, cuídate, 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 pues bueno, amigos, ya lo vieron, así es esto, de escribir, no es fácil, cada quien, tiene su proceso, y pues bueno, cada escritor, va a ir conociendo, su proceso, va a, ajustarse, va a adherir, va a quitar, depende, de lo que, él tenga, en su vida diaria, ya escuchamos a Ale, lo que nos compartió, y pues bueno, una información muy valiosa, para todos los que están empezando, los que quieren empezar a escribir, los que tienen las ganas de publicar un libro, y esta información también puede ajustarse para cualquier otro proyecto, no simplemente la escritura, sino infinidad de proyectos, cualquier cosa que te propongas en la vida, pues bueno, hay que sudarle un poquito, hay que tener una estructura, hay que tener un plan, no puedes empezar un proyecto, sin antes haberlo planeado, se puede claro, pero, es más, asegurado que termine en desastre, hay que siempre planearlo un poco, y comenzar a hacer lo que nos gusta, ya con una estructura, y bueno, yo me voy también, pero, sin antes decirle, que vayan a visitar nuestra web, www.cindypantoja.com, donde tenemos todo el trabajo que hacemos aquí, en Amigos de la Bahía, en el blog, los libros, y sobre todo, la tienda, de cindypantoja.com, donde tenemos estos, estos artículos, los hechos a mano, por artesanos locales, ayúdanos a apoyar, ayúdanos a apoyar a estas personas, que hacen sus manualidades, y las venden a través, de nuestra website, ahora que están ya, las fechas decembrinas, por ahí, si tienes un regalo que hacer, bueno, pues búscalo, en nuestra tienda, todos los artículos, están a muy buen precio, la mayoría de ellos, están hechos a mano, y apoyas a una persona, que saca su trabajo a vender, y también nos apoyas a nosotros, porque parte de las ventas, vienen a dar a este canal, para costear los gastos, de lo de las redes sociales, lo de las transmisiones, las luces, y también nosotros apoyamos, a los escritores que vienen aquí, apoyamos comprándoles sus libros, o comprando los productos, que ofrecen, entonces, ayúdanos a ayudar, aprovecha los buenos precios, que hay, en la tienda de, www.cindypantoja.com, apoya el talento local, y bueno, también, obtienes un regalo, por ahí, muy curioso, muchos de ellos, son únicos, entonces, si tienes, ganas de regalarle, algo especial, a una persona especial, pues búscalo, en nuestra tienda, y nosotros, nos vemos, el próximo lunes, estaremos en vivo, 6 de la mañana, donde estaremos hablando, sobre temas de tendencia, noticias, sucesos importantes, del fin de semana, pero sobre todo, estaremos compartiendo contigo, con toda la energía del mundo, para empezar la mañana, 6 de la mañana, hora de California, si nos estás escuchando, de otra parte del mundo, bueno, pregúntale a San Google, que te haga la conversión, de tiempo, para que sepas, a qué hora, son las 6 de la mañana, de California, en el lugar, donde vives, y bueno, también, estamos los miércoles, transmitiendo en vivo, vivo, a las 6 de la tarde, donde traemos, a los invitados, que nos vienen a hablar, sobre su trabajo, y nos comparten, también, consejos, sobre, cómo ellos, trabajan, lo que, a ellos les sirve, lo que no, lo que aprendieron, los errores, que cometieron, y bueno, nos comparten, esta información, para que, tú la tomes, y la conviertas, y te ayude, a realizar tu proyecto, lo mejor que se pueda, búscanos, estamos en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, como amigos de la bahía, en Facebook, y YouTube, y Twitch, en Twitter, en Instagram, estamos como, de la bahía, amigos, en Twitter, estamos, amigos bahía, creo, búscanos por ahí, estamos en la mayoría, de plataformas, de redes sociales, también, si lo tuyo, no son las redes, encuéntranos, en podcast, estamos, como amigos de la bahía, en podcast, Spreaker, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Amazon Podcast, y Apple Podcast, escúchanos también, por ahí, síguenos en Instagram, escríbenos un email, si tienes algún comentario, si hay algún tema, que te gustaría, de cuál habremos, o si conoces, alguna persona, que le gustaría estar, como invitado, mándanos su información, a de la bahía, amigos, arroba, gmail.com, también, puedes mandarnos, su información, a través de la, de la web, en contacto, ahí puedes mandarnos, también, un pequeño mensaje, diciéndonos, lo que quieres escuchar, si hay alguna persona, que le interesaría, estar aquí, mándanos por ahí, tu comentario, y no te vayas, sin antes, haberte suscrito, gracias a todos, por sus comentarios, gracias, por sus likes, y acuérdese, que es bien importante, que nos comparta, apriétale, al botoncito, de compartir, para que nos ayude, con la distribución, dígale al amigo, a la amiga, a la vecina, quien usted quiera, que estamos ya en vivo, que tenemos varios, programas ya por ahí, búscanos en YouTube, Facebook, y todas las redes sociales, activa la campanita, de notificaciones, para que sepas, cuando vamos en vivo, subimos, dos a tres videos, por la semana, entonces, pues sí, es bien importante, que aprietes, la campanita, de notificaciones, para que sepas, cuando vamos a estar al aire, o cuando estamos, subiendo videos, yo me despido de ti, espero que tengas, una noche excelente, gracias, por haber estado aquí, pásala bonito, en compañía, de tu familia, y échale ganas, a ese proyecto, que quieres hacer, que siempre has soñado, hacerlo, ahora es cuando, así es de que, bueno, sigue por ahí, los consejos, de Ale Wall, y nos vemos, la próxima semana, ¡Suscríbete al canal!